Estamos acá justamente para generar un espacio de información. Hemos convocado a todos los vecinos de la ciudad de Paraná y a todo aquel que quiera realmente conocer el porqué, de mano de los profesionales, el Movimiento Despierta Paraná está encabezando este sentir y esta no oposición a la obra, sino a la traza elegida. ¿Qué esperan en el día de hoy? Primero, vamos a agradecer la verdad la presencia de los senadores que estén, porque es muy importante que los que tienen capacidad para gestionar un cambio nos escuchen. En segundo lugar, esperamos que la gente se vaya conforme con un principio de información veraz, profesional, y que puedan empezar a pensar realmente la ciudad que quieren, la provincia que quieren. Y así acompañarnos, ¿cierto?, el logro de una obra tan importante para que se haga en el mejor lugar y de la mejor manera posible para la ciudad de Paraná y para la provincia de Entre Ríos. Vinieron muchos vecinos y vemos ambientalistas también. Sí, todo lo que es la parte ambientalista acá con mi compañera Aldana están en el movimiento, somos parte de un mismo sentir y estamos acompañando y avanzando en esta concientización, en este Despierta Paraná. Ustedes habían pedido ya esto cuando estuvieron en el recinto de diputados, hoy en el Senado, ¿le des poder generar más charlas de este tipo? Sí, más charlas y también pedir que se garanticen los derechos que están garantizados por la Constitución y por leyes que refrendaron justamente nuestros señores legisladores y que espacios como la Toma Nueva, la vecinal de la Toma Nueva, el camping de la Toma Nueva, vieja y todo lo que es la ladera, las barrancas, todos los espacios que tienen que conservarse, se conserven porque son bienes comunes y bienes a preservar por la solidaridad intergeneracional que significan esos espacios. No son solo cuestiones técnicas ni caprichos de los vecinos del lugar. Gracias.